Muy buenas Endurators Son las 9 y media de la mañana Y la verdad es que Quería haber salido con la bici de Enduro pero Ayer estuve aquí Metiendo en letralla Este pequeño doble Vale Y la verdad es que lo tenía casi, no soy mucho de dobles Pero quiero empezar a Empezar a hacer porque quieras que no Es un llamamiento Que te dice Inténtalo, inténtalo Y bueno, voy a echar un ratico aquí Intentando hacer este doble Vale, donde está la bici Es un doble de 2 metros Y a ver si podemos hacerlo En unos momentos Os enseño Bueno, os enseño Intentaré enseñarme yo y que vosotros lo veáis Nos vemos en un momento Bueno, os enseño O ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.